¡Vivo suelta! ¡Vivo Livia! ¡Vivo suelta! ¡Ves! ¡Vivo suelta conmigo Livia! ¡Vivo suelta! ¡Vivo suelta! Yo soy tu especialista, la primera turista La que nunca perdiste de vista La tengo dos de todos los secretos de tu aguada Con la que fue esta madrugada Saben todos que me digan nada Ya la gente me pone lleno con la mirada Me enseño con la naranja en la pared y la pata En tu corazón me tienes atrapada ¡Vivo suelta! Esta noche es la vez que te espero Solo tú me das lo que yo quiero Yo soy tu loba, aquí te abusa Esta noche voy a ser tuya Esta noche sabes que te espero Solo tú me das lo que yo quiero Yo soy tu loba, aquí te abusa Esta noche voy a ser tuya Como una loba Se cinturea, se viene una boba Mira como se menea Me gusta tener todo el mundo a sus cielos Ya la recuerdo de la otra vez Una loba Una enamorada Perdió la razón No le importa nada Y yo a la niña por el baile engangada Y ahora me traté con la canción Me llamo la entrada Yo quiero verla activa Moviendo la yoga A mis amigas Las locas la yoga Toda la noche en boda Abre la mano arriba Con la bruja Moviendo la escova Dame más, dame más Una femenina Dame más, dame más Que no se termine Juli sueltas Miss Bolivia Se baila en la disco Se baila en la esquina ¿Qué pasó? Esta noche sabes que te espero Solo tú me das lo que yo quiero Yo soy tu loba Que no se termine 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 Juli sueltas Juli sueltas Miss Bolivia Combinación original K.R.Tro Y J.R. Producciones ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? 2, 0, 1, 3 De corazón a corazón Ay, como una loba Loba, loba K.R. 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 K.R.